El programa viene trabajando hace unos meses en toda la parte organizativa a través de los referentes, los coordinadores y la convocatoria a tutores. Específicamente en esta semana ya se ha habilitado para que se puedan los chicos comunicar y contactar para empezar las tutorías. El programa específicamente surgió en el año 2017 con las tutorías para chicos que tenían en su momento aquellas materias pendientes o previas. Este año, en el carácter del contexto de excepcionalidad que impuso la pandemia, se reajustaron y se reorientaron los objetivos del programa a buscarle el acompañamiento y la tutoría de los chicos a través de este programa para tratar que los chicos en estas instancias de febrero y de marzo pudiesen acreditar aquellos saberes que no fueron alcanzados y que no pudieron completar a través de las guías pedagógicas que se elaboraron desde la virtualidad en el 2020. Hay una continuidad pedagógica del ciclo electivo 2020-2021 y en ese marco de continuidad pedagógica, todos los alumnos que están en proceso de promoción acompañada son los chicos que van a estar con las tutorías específicamente. Va a tener dos modalidades, digamos. La presencialidad está prevista para algunos departamentos y el resto va a trabajar desde la virtualidad. Vamos a comenzar desde lo virtual el 1 de febrero, trabajando durante la semana en distintos espacios curriculares y el día sábado vamos a hacer la presencialidad en las zonas alejadas. Cuando hablo de zonas alejadas digo Hacha, La Iglesia, Valle Fértil, Calingasta y Sarmiento. Vamos a primero trabajar con los chicos de sexto año de secundario, no estamos trabajando con toda la población. Vamos a dividir, digamos, todos los cursos en distintas etapas del año. Para las escuelas justamente que tienen presencialidad, por medio de los supervisores se hace la comunicación a los directivos y los directivos son los encargados de alguna manera de poder informar a sus alumnos. De todas formas, por todos los medios de comunicación ya está toda la logística armada para que ellos justamente se puedan enterar cómo tienen que acceder a estas tutorías. Está todo totalmente digitalizado para que ellos puedan acceder a las tutorías por medio de correos electrónicos, de acuerdo al departamento de la escuela en donde ellos han concurrido. Y toda la información llega a las escuelas para que se pueda informar debidamente a los alumnos para que sepan cómo se tienen que contactar con nosotros.